Arranco un nuevo día y después de haber hecho el viaje por Rusia, ahora estamos en Galapagar, que bueno, es donde estoy viviendo ahora mismo. Y bueno, ahora les voy a mostrar algo muy sencillo y a la misma vez muy práctico. Cómo llegar desde el aeropuerto a Madrid Centro. En tren, en autobús, en metro. Así que, seguime y ahora te enseño cómo utilizar estos medios de transporte. ¡Vamos! Bueno, estamos acá en el aeropuerto de Madrid Barajas, en la estación de metro T1, T2 y T3. Esta estación nos lleva hasta la estación de nuevos ministerios, que básicamente es el centro de Madrid. Y desde ahí podemos, tenemos varias opciones para ir a diferentes puntos de lo que es Madrid. Tanto si quieren ir con tren o con renfe o en metro, movilizarse en metro dentro del centro de Madrid. Así que ahora vamos a mostrarles un poco de lo que es el metro y cómo llegar hasta estas estaciones. ¡Vamos! Cuando vengan a Madrid lo que van a tener que hacer es comprar una pequeña tarjetita que es la que nos va a permitir movilizarse por todo el transporte público de Madrid. Dado que eso es ya lo que pusieron en el sistema de implementación. La tarjeta cuesta 2,50, el trayecto cuesta 1,50 hasta 5 estaciones y te puedes llegar a extender a un máximo de 2 euros por cada trayecto, dependiendo de hasta dónde vayas. También lo que tengo que recalcar es que si vas a estar en el aeropuerto, tenés que pagar el suplemento de aeropuerto. El suplemento de aeropuerto son 3 euros y las máquinas donde van a recoger lo que es la tarjeta es en estas que les voy a mostrar ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! El autobús, el autobús sale desde Atocha y hace un circuito por Conde de Casal, O'Donnell y después llega al aeropuerto de Madrid, Barajas. El ticket cuesta 5 euros aproximadamente y lo que es el trayecto dura aproximadamente unos 45 minutos, más o menos, 45 minutos. Así que también el autobús es una de las maneras de llegar al aeropuerto de Madrid, Barajas. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y desde acá, desde el aeropuerto de la terminal T4, podés agarrar el tren que el tren te va a dejar en Atocha. Así que ahora vamos a tomar el tren, vamos a ir en tren hasta la estación de Atocha y bueno, para mostrarles un poquito el recorrido. Cuesta 1,70 aproximadamente y dependiendo el trayecto que quieran hacer, cuesta un poco más o un poco menos. El trayecto de tren desde la terminal T4 hasta Atocha dura aproximadamente unos 30 minutos, 35 minutos. Y bueno, hasta acá llegó lo que es el viaje desde la terminal T4 del aeropuerto Madrid, Barajas, hasta la estación de Renfe de tren Atocha. Así que espero que les haya gustado lo que es esta pequeña guía, esta corte y pequeña guía. Y bueno, es un poquito para mostrarles las opciones que hay desde el aeropuerto hasta el centro de Madrid. Y si te gustó el video, deja un like, que se agradece, se agradece mucho y eso quiere decir que el video les ha gustado. Así que nada, hasta la próxima. ¡Gracias!